Con ocasión de la festividad de San Isidro Labrador, quiero dirigir un mensaje de cariño y de apoyo a nuestros agricultores y ganaderos del conjunto de España. Esta es una celebración muy especial del trabajo digno, sacrificado, que efectúan todos nuestros agricultores y ganaderos para proveernos de alimentos, de alimentos y de bebidas, todo el conjunto del año. Y no es un trabajo sencillo, depende del clima, depende de las condiciones económicas, depende de muchas fluctuaciones que hacen particularmente complicado conseguir que todos los días tengamos en buenas condiciones, en cantidad, en calidad y en precio, alimentos y bebidas en nuestras mesas en casa. Por tanto, debemos recordarlo y debemos recordarlo dándoles nuestra comprensión y nuestro apoyo. Y un mensaje muy particular, en primer lugar para nuestros ganaderos, que suponen casi la mitad del conjunto de nuestra producción agraria y que en el conjunto de nuestra España rural están también desarrollando una actividad particularmente complicada, con ocasión de la subida del precio de los insumos y también de la propia sequía y la dificultad de los pastos. Por eso han sido un sector prioritario en el apoyo, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Gobierno de España, y lo continuarán siendo. Y también un mensaje de esperanza y de futuro para los jóvenes que se incorporan a la tarea agraria, que es muy importante, que gracias a los que nos han precedido, hoy podemos tener lo que tenemos y ser lo que somos, una gran potencia agroalimentaria. Pero eso significa hombres y mujeres que han dejado su vida, su trabajo y que lo continúan haciendo por proveernos de alimentos. Por ello, a todos ellos, con ocasión de San Isidro Labrador, un mensaje muy afectuoso de parte del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y de parte del Gobierno de España. Estamos a su lado.